Música Primero quiero empezar para agradecerle a Dios por estos 25 años que nos permite llegar y llenos de salud. Quiero también agradecerle a Dios por mis padres que todavía los tengo conmigo, por su salud, por su bienestar y por poder compartir con ellos este momento especial para nosotros. Música 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 Bendito seas Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Silvia por esposa. Bendito seas Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Silvia por marido. Bendito seas Señor, porque nos has asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a guardar nuestro amor mutuo para que seamos fieles testigos de la alianza que has establecido con los hombres. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!